¿Cuántos años crees que tengo, Shadown? 26 Muy bien, has acertado ¿De verdad? Yo también tengo 26 ¡Chocatela! 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 ¡Acá, al otro lado! ¿Quién es más viejo? No importa, no importa ¿Quién es más viejo? ¿Quién es 26 en cada rata? ¡Eeeeh! ¡A la verga! ¿Qué, Juli? ¿Qué? Pero qué viejo de mierda ¡Qué viejo de mierda! Atentamente el más viejo, Hunter Hunter, ¿cuántos años tienes? 27 Oh Karma huele a alto Juli, ¿cuántos años tienes, amigo? 22, ¿no? Nimo, ¿cuántos años tienes? 24 ¡Uy, ya! ¡A la verga! ¿Mictia? 20 ¡Ah, la madre! Es la más joven acá, ¿eh? La más pequeña, sí ¿No? La más pequeña es otra ¿Chocatela, no? La más pequeña es otra Es verdad ¿Qué? ¿La más pequeña es otra? ¡Linda! No ¿Quién está más pequeña? O Emi No, Emi está trolleando, seguramente No, pero en altura, digo, habrá ¡Ah, en altura! ¡Ah, en altura, sí! Sí, güey, sí Bueno, en... O sea, no, no conozco a Karma en persona Pero Emi... ¿Pero qué tiene que ver la estatura con la edad? O menos... ¿Pero qué viene la ida? La verdad es tarta